Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la primera sesión del seminario titulado Utilizando el IOM Biodiversity Lab para apoyar los objetivos nacionales de conservación y desarrollo sostenible. Mi nombre es Juan Torres Pérez y voy a ser su presentador en unión a unos invitados muy especiales del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A lo largo de esta serie de presentaciones y para diferentes idiomas tendremos diferentes presentadores. Hoy día tenemos de invitado a Diego Ochoa del programa de las Naciones Unidas. Esta capacitación comprende de tres sesiones de una hora y media los días 24 y 31 de marzo y el 7 de abril. Estaremos presentando el contenido en tres sesiones diferentes en vivo. Las presentaciones serán en inglés, en francés y en español. Y estamos particularmente emocionados porque esta es la primera vez en el programa de ARCET que ofrecemos una capacitación en francés. Pueden encontrar todos los materiales del curso en la página web que aparece en pantalla. Aquí está el enlace de la página web. Y al final de cada sesión también habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento durante la presentación. Y al final trataremos de responder cuanto nos sean posibles durante el tiempo que tenemos disponible. También colocaremos las preguntas y respuestas en el sitio web varios días después de cada capacitación. También me pueden escribir a mí o a mi colega Amber Maculom a las direcciones que aparecen en pantalla si tienen alguna otra pregunta respecto a esta capacitación en particular. Habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web del curso. Esta tarea va a cubrir material de las partes introductorias al igual que de los ejercicios relacionados al IOM by Diversity Lab Mapper, el cual vamos a reseñar durante esta capacitación. Recuerden que para poder recibir crédito para la tarea deben enviar todas sus respuestas vía Google Forms. El plazo para enviar la tarea será hasta el martes 21 de abril, o sea, dos semanas a partir de que finalice la capacitación. El enlace para la tarea estará disponible el día 7 de abril, o sea, el último día de la capacitación, una vez culmine esta. Para recibir el certificado de finalización debe asistir a hacer sesiones en vivo y completar la tarea. Procesar estos certificados requiere algo de tiempo, así que puede anticipar recibir el suyo dos meses después que se termine esta capacitación. El único prerequisito del curso es haber tomado el curso virtual de Introducción a la Percepción Remota para Teledetección o tener un conocimiento equivalente. Nuevamente, pueden encontrar los materiales de ese curso en la página web que aparece en pantalla. Esto incluye presentaciones en distintos idiomas en el formato PDF, un enlace a las grabaciones de cada presentación y un enlace al documento de Google Forms para someter la tarea asignada de la capacitación. Aquí tenemos un vistazo general de esta capacitación. Al día de hoy nos enfocaremos en una pequeña introducción a datos espaciales, en particular en lo relacionado al trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y las políticas relacionadas a biodiversidad, donde establecemos las bases para el uso de datos de NASA en un contexto global. La próxima semana nos enfocaremos más específicamente en el UM-Biodiversity Lab y los test de datos que ellos tienen disponibles en su herramienta web. Luego, durante la última semana, escucharemos de algunos usuarios de una serie de ejemplos de casos de estudio de algunos países particulares que han estado utilizando esta herramienta y cómo les ha servido a ellos. Vamos a comenzar con un vistazo acerca de las observaciones terrestres de NASA, prácticamente para estudiar la biodiversidad. Luego, le pasaré el turno a nuestro invitado especial, quien establecerá las pautas acerca de las políticas globales para la biodiversidad y cómo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoya estas iniciativas. Luego, proponemos ejemplos de proyectos subvencionados por NASA relacionados a estos esfuerzos. Y al final de la sesión, tenemos unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, comencemos entonces echando un vistazo acerca del uso de la teletección para estudiar la biodiversidad. La teletección, o sea, la adquisición de imágenes u otras medidas de la Tierra desde arriba, provee una perspectiva única acerca de lo que está pasando en el planeta y, por lo tanto, juega un papel especial en las aplicaciones para la conservación y la biodiversidad. Las medidas consistentes en espacio y tiempo proveen la información necesaria para estudiar cambios y tendencias en los ecosistemas. Los datos obtenidos por teletección son a menudo pareados con observaciones de campo, para poder tener una visión más holística del sistema y la dinámica de especies. Estos datos también son particularmente útiles en regiones remotas, donde las observaciones de campo pueden ser escasas o prácticamente ninguna. Estas imágenes que vemos acá proveen dos ejemplos particulares. Tenemos las huellas de elefante en Botswana, al lado izquierdo en su pantalla, y en el lado derecho tenemos un mapa de probabilidad de ocurrencia de playeros en el área de California. Ahora bien, se pueden medir muchas variables de los ecosistemas usando teledetección, y vamos a discutir algunos de esos proyectos que están disponibles en el UEM by the Bersity Lab. A menudo los datos obtenidos por teledetección son usados para comprender el ambiente físico y los cambios en el ambiente. Esto puede usarse para proveer estimados indirectos de los hábitats disponibles para alguna especie en particular, por ejemplo. Gran parte de esos datos pueden usarse como entrada para el modelaje de distribución de especies, y también se usan actualmente en análisis genético. Parte de esto lo cubrimos recientemente en la capacitación que hicimos acerca de hábitats de agua dulce. Mapas de cobertura de terreno generados a diferentes tiempos son frecuentemente usados para detectar cambios como fragmentación y degradación de hábitats. La teledetección también es útil en el monitoreo de la salud de la vegetación. Por ejemplo, índice como el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDBI, o NDBI en inglés, sirve como una aproximación para evaluar posibles hábitats adecuados para una especie en particular. Esta imagen nos muestra un mapa de la altura del docel del bosque amazónico, y fue generada utilizando datos de radar. Aunque no vamos a cubrir el uso de radar en esta capacitación, próximamente durante el verano tendremos una capacitación enteramente dedicada a la realización de mapas de cubierta de terreno utilizando radar de apertura sintética, o SAR, por sus siglas en inglés. Así que manténgase pendientes en el sitio web de ARCET para más detalles. La teledetección es frecuentemente usada para generar mapas de ecosistemas terrestres, los cuales a menudo son basados en mapas que delinean diferentes tipos de vegetación o de usos de terreno con categorías discretas. Estos pueden ser generados utilizando una variedad de esquemas de clasificación y son mejorados integrando datos de campo y conocimientos locales. Hay ciertas limitaciones en estos mapas y es importante considerar la exactitud de los estimados cuando se crean los mapas. Nuevamente, les recordamos que tenemos capacitaciones relacionadas a estos temas en el sitio web de ARCET. La teledetección puede ser usada para extender las funciones de los ecosistemas, lo cual esencialmente es una medida de la dinámica energética dentro de un ecosistema. Estos tipos de variables incluyen cosas como la productividad primaria NENDA, o NPP por sus siglas en inglés, mostrada en pantalla. La teledetección también puede ser usada para crear mapas de evapotranspiración, albedo, temperatura, etc. Y finalmente, como mencionamos anteriormente, cambios en los ecosistemas son particularmente importantes para las investigaciones relacionadas a la conservación y biodiversidad y sus aplicaciones. La evaluación de cambios como de áreas que pasan de ser bosques a no bosques es una de las métricas más comúnmente usadas, como la que se puede ver en esta animación que vemos de cambios forestales en el área de Brasil. Otros cambios en el paisaje, como áreas quemadas por fuegos, actividades relacionadas a agricultura y desarrollo urbano, son variables importantes que pueden ser monitoreadas por medio de la teledetección. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de las observaciones de la Tierra? Mientras que el uso de la teledetección para estudiar biodiversidad tiene muchos beneficios, siempre es importante entender sus limitaciones. Los beneficios y limitaciones varían dependiendo del sensor usado, el área de estudios y las preguntas a contestar en dicho estudio. El primer reto es compensar entre la resolución temporal y la resolución espacial. A menudo, los sensores que monitorean una región frecuentemente tienen una resolución espacial muy baja, es decir, el tamaño del píxel es muy grande, y los sensores con una resolución espacial bien alta tardan mucho entre cada muestreo de una misma área. Además, hay una gran cantidad de datos con unos tipos de archivos que no son familiares para la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, estas barreras últimamente se están disminuyendo con la proliferación de herramientas en línea que son fáciles de usar, como la que mostraremos en esta capacitación. Finalmente, hay muchos productos de satélites comerciales disponibles a menudo, los cuales a menudo proveen una alta resolución espacial y espectral, pero hay que pagar por los datos, lo cual afecta el presupuesto de un proyecto en particular. Así que vamos a discutir brevemente algunos de los satélites de sensores usados a menudo para estudiar biodiversidad. Por favor, noten que esto no es una lista completa, pero solamente muestra algunos de los más comúnmente usados, en particular satélites que son de la NASA. Landsat es probablemente el satélite más popular, o la serie de satélites más popular, y estoy seguro que han escuchado hablar de este anteriormente. Landsat fue originalmente lanzado a principios de la década de los 70, y su más reciente miembro, el Landsat 8, fue lanzado en febrero del 2013. Así pues, tenemos disponible una serie de datos a una resolución bastante alta, la cual es útil para examinar cambios en la superficie TG3 a través del tiempo. Todos estos datos están disponibles en libre de costo a través del Servicio Geológico de Estados Unidos, o el USES, por sus siglas en inglés, y Landsat es un sensor pasivo que provee imágenes ópticas del globo TG3 cada 16 días. Hay una diferencia entre las bandas de las distintas versiones de Landsat, las cuales le estamos mostrando en esta figura. Así que, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, si se están utilizando datos de distintos periodos de tiempo. Landsat es uno de los satélites más usados para el monitoreo de ecosistemas terrestres. Aquí tenemos una visualización, mostrando un área donde trabaja el Instituto Jane Goodall, en el oeste de Tanzanía, Luego de enfocar en la región del sudeste del parque de la ciudad de Gombe, la visualización muestra el cambio en la cobertura forestal entre el 1972 y el 1999. Las áreas forestadas se ven como variaciones verdes, mientras las áreas no forestadas se ven como variaciones color marrón. Como mencioné anteriormente, hay pros y hay contras que se tienen que considerar al usar datos de Landsat. Por un lado, hay un récord histórico de imágenes desde los 1970, y la resolución es mayor a la mayoría de los satélites de NASA. Sin embargo, la resolución temporal en particular es de 16 días. Por lo tanto, no es tan bueno para monitorear eventos rápidos, como fuegos o deslaves terrestres. Aquí estamos mostrando otro ejemplo de cómo Landsat es usado para la conservación y la biodiversidad. Esta animación que ven en pantalla muestra cómo distintos disturbios han afectado los bosques de los búhos manchados, que los búhos manchados usan para sus nidos o para descansar. MODIS es otro de esos sensores claves de NASA. Fue diseñado para medir dinámicas globales a una escala, ya sea en tierra, en los océanos o en la atmósfera. MODIS fuera en dos satélites distintos que les permite al sensor capturar imágenes de la misma área en la Tierra a distintas horas durante el día. Las dos plataformas que se conocen como agua y terra son casi idénticas, y ambas generan datos multiespectrales y multitemporales diarios, continuos a nivel global, para así crear un récord robusto de distintos parámetros terrestres. La resolución espacial de MODIS depende del producto que se esté usando y varía desde 250 metros hasta un kilómetro. Hay 36 bandas, incluyendo en el visible y en el infrarrojo cercano, las cuales son excelentes para crear mapas de vegetación a gran escala. Aquí estamos viendo una animación en particular de clorofila A en el océano, provista por MODIS. Al igual que Lanzat, los detalles del sensor y las imágenes generadas deben ser considerados al momento de ser utilizadas. El beneficio mayor de MODIS es su resolución temporal diaria, mientras que sus datos solamente están disponibles desde alrededor del año 2000. Medidas similares están siendo tomadas por un sensor relativamente nuevo llamado el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, o BIRS en inglés, el cual discutiremos en un momento. La gran desventaja de MODIS es su resolución espacial gruesa, la cual limita su uso al estudiar dinámicas ecológicas en pequeñas escalas. BIRS, o Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, es similar a MODIS, con algunos aspectos extra y otros actualizados. Sus datos están disponibles desde el 2012 hasta el presente, con una mejora pequeña en la resolución espacial de 375 y 750 metros, dependiendo de la banda. Los datos de BIRS pueden ser utilizados para mapear cambios en vegetación y anomalías termales, lo cual lo hacen muy útil en particular para estudiar fuegos. Los datos de BIRS también han sido utilizados extensamente para mapear la iluminación nocturna, mapas poblacionales y para estudios relacionados a desastres, entre otras cosas. En pantalla vemos un ejemplo reciente del uso de datos de BIRS, el cual fue el uso en el estudio de los fuegos en Australia. La animación a la izquierda muestra las plumas de humo saliendo desde el este australiano y viajando a través del globo, como se ve en color amarillo. La imagen a la derecha muestra los fuegos activos en color rojo desde noviembre 1º hasta diciembre 5º. Otros dos sensores usados para estudiar la biodiversidad son el Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer o ASTER y el Shuttle Radar Topography Mission o SRTM por sus siglas en inglés. ASTER está localizado en el satélite Terra también junto a MODIS, pero provee una resolución espacial mayor, la cual llega hasta 15 metros en el visible. Las imágenes de ASTER son por pedido, o sea que no son constantes como las de MODIS, pero pueden ser utilizadas para varias cosas, como para estudiar la salud de la vegetación, cambios en la cobertura terrestre, juegos salvajes, inundaciones, etc. Aquí le incluimos un enlace a un seminario provisto por el LPTAC de NASA donde pueden encontrar información más detallada acerca de ASTER. El Shuttle Radar Topography Mission o el SRTM provee datos de elevación, los cuales pueden ser combinados con los datos de ASTER o LANSAT para estudiar lugares como ecoregiones, por ejemplo, y cómo se relacionan con cambios en la elevación terrestre. La Agencia Espacial Europea también tiene una serie de satélites que pueden ser usados para estudiar la biodiversidad. Aquí estamos mencionando dos de ellos en particular, el Sentinel-2 y la constelación de satélite Spot. Sentinel-2 es muy parecido a LANSAT, pero con una resolución espacial mejorada de 10 a 20 metros en el visible y en el infrarrojo cercano. También tiene una mejor resolución temporal. Últimamente se ha trabajado mucho para tratar de armonizar los datos de LANSAT y Sentinel-2 y se puede encontrar más información en el enlace que tenemos en pantalla. Aquí. Hay muchos satélites Spot creados por la Agencia Espacial Francesa. Las versiones más usadas actualmente son las 6 y las 7. Spot tiene datos en banda invisible y en el infrarrojo cercano con una resolución espacial de 6 metros y una resolución temporal bastante alta. como les mencioné anteriormente hay otros satélites y sensores que pueden ser utilizados para estudiar biodiversidad y para la conservación pero esto les da una idea de los datos más comúnmente usados. Entraremos de lleno en los productos del UN Biodiversity Lab en la sesión 2 pero a continuación lo trataremos nuevamente para establecer el escenario para el marco de las iniciativas mundiales de biodiversidad y cómo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los proyectos financiados específicamente por la NASA se alinean con estos esfuerzos. Entonces sin más preámbulos quisiera introducir a nuestro invitado especial en el día de hoy Diego Ochoa quien es especialista en comunicaciones del programa para el desarrollo y la naturaleza de las Naciones Unidas. Adelante Diego y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy también es un placer estar el día de hoy acá. Voy a proporcionar algunos antecedentes muy interesantes del trabajo de la NASA en teledetección y cómo estos datos pueden usarse para apoyar la planificación y el monitoreo de la conservación de la biodiversidad. Para prepararles escenario para preparar el escenario para el trabajo que el PNUD está ejecutando con nuestros socios en datos espaciales durante el resto del seminario web del día de hoy haré una introducción a algunas de las políticas internacionales claves sobre biodiversidad y cambio climático así como una descripción general del trabajo que nuestro equipo ejecuta a través del UN Biodiversity Lab. Bueno, pueden ver ustedes aquí el resumen de nuestra presentación daré un contexto y discutiré el trabajo del PNUD y luego proporcionaré más información sobre nuestro trabajo a través del UN Biodiversity Lab y nuestros proyectos apoyados por la NASA. Bueno, muy bien, entonces comencemos. Hemos escuchado sobre el sorprendente rango de monitoreo ambiental que la NASA puede apoyar a través de sus satélites y sensores remotos pero déjenme preguntarles algo y retroceder un poquito ¿por qué es importante este trabajo? Déjenme entonces mostrarles una pintura a un cuadro comenzando con las malas noticias. La noticia que nos muestra la urgencia de tomar medidas para salvar la naturaleza y abordar la crisis climática. No importa dónde miremos estamos presenciando un desmoronamiento del planeta en 2018 el informe histórico del panel intergubernamental sobre cambio climático mostró que teníamos 12 años ahora a menos de 10 para tomar medidas para mitigar los impactos catastróficos del cambio climático. El año pasado el informe equivalente sobre biodiversidad del panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos informó que estamos viendo una disminución de la naturaleza sin precedentes con más de un millón de especies en riesgo de extinción. Estas amenazas gemelas para la supervivencia de la vida en la Tierra son cada vez más reconocidas como profundamente interconectadas. Solo como un ejemplo el uso no sostenible de la Tierra representa más de un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces al observar estos desafíos esenciales y entrelazados de nuestro tiempo la pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿qué vamos a hacer? A nivel global contamos con un poderoso marco de política internacional que puede ayudar a los países a tomar medidas en los temas clave de nuestro tiempo. Estos acuerdos internacionales muchos de ellos con ratificación casi universal establecen el estándar para el desarrollo de políticas y planes de acción nacionales y proporcionan una forma clave de construir voluntad política. la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 por los Estados Miembros de Naciones Unidas incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible para garantizar el bienestar humano y la salud planetaria sin que se deje a nadie atrás. La Agenda 2030 aborda la sostenibilidad social, económica y ambiental como indivisible. El Convenio sobre la Diversidad Biológica por su parte con 196 miembros establece prioridades mundiales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con 197 partes así como su histórico Acuerdo de París en 2015 establecieron objetivos globales para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y finalmente la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación la tercera y última de las llamadas Convenciones de Río es el único acuerdo internacional legalmente vinculante que incluye el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra. Esta lista no pretende ser exhaustiva sino llamar la atención de todos ustedes sobre algunos de los mandatos políticos globales clave que influyen en nuestro trabajo en el PNUD en respuestas a las crisis climáticas y de biodiversidad. Estos acuerdos internacionales se traducen en acciones nacionales a través de objetivos clave y documentos de política. Para el desarrollo sostenible el plan de desarrollo nacional de cada país y otras políticas clave trazan una acción para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Según el Convenio sobre la diversidad biológica las estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad o EPAN-DB incluyen objetivos nacionales y planes de acción para lograrlo. En el espacio climático los países han desarrollado contribuciones determinadas a nivel nacional como promesas de apoyar el Acuerdo de París y RedMás es un mecanismo para apoyar la reducción de emisiones bajo la acción forestal que contribuye directamente a las NDS o contribuciones determinadas a nivel nacional. Bajo el Convenio Marco de Cambio Climático las partes han establecido sus propios objetivos de neutralidad de degradación de la tierra. Tomados en conjunto estos compromisos y planes pueden proporcionar un marco sólido desde el cual tomar medidas. Sin embargo este es un cuerpo de trabajo complejo y desafiante. A menudo vemos que la acción bajo cada uno de estos acuerdos está dividido en diferentes ministerios o inclusive en diferentes ramas dentro de un mismo ministerio. Vemos esta misma tendencia en la acción tomada por organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Entonces, ¿cómo podemos unir este trabajo de manera diferente? Permítame comenzar con un ejemplo muy específico. Una forma muy poderosa de tomar medidas para la naturaleza, el clima y las personas es invertir en acciones para los bosques tropicales. La pérdida de bosques tropicales representa más del 90% de la deforestación mundial y es igual a las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Las inversiones para detener la deforestación en los países tropicales comprendieron menos del 1.5%, es decir, alrededor de 3.2 mil millones de dólares de los 256 mil millones comprometidos por instituciones multilaterales y donantes de países desarrollados desde 2010 sobre temas de mitigación al cambio climático. Cambiar esta narrativa para apoyar la acción para los bosques tropicales es una de una gran cantidad de acciones que se incluyen en la categoría de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? En resumen, las soluciones basadas en la naturaleza son la protección, la restauración y el uso sostenible de bosques, praderas y humedales. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo abordan la crisis de la biodiversidad, sino que también contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, a combatir la desertificación y la degradación de la tierra y a mejorar la seguridad alimentaria y del agua. El panel intergubernamental sobre cambio climático los enfatizó como críticos y a menudo ya están incluidas en los planes nacionales de biodiversidad y red más. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo son una forma clave de vincular los compromisos internacionales y nacionales que acabo de mencionar, sino que a menudo ya son promovidos a nivel local por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Solo para referencia, quiero contarles que el informe especial del IPCCC sobre la tierra en 2019, por el cual las soluciones basadas en la naturaleza se denominan respuestas en gestión de la tierra y mencionan las conclusiones claves de este informe. Bueno, de nuevo, quiero darles otro ejemplo. Si queremos tener éxito en mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, las reducciones de emisiones de las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés, deben triplicarse. Para mantener un calentamiento por debajo de los 1.5 grados centígrados, requeriría que los compromisos existentes se aumenten alrededor de 5 veces. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden proporcionarnos hasta un tercio de las soluciones de mitigación del cambio climático. El tema aquí es que la acción basada en la naturaleza es poderosa. Invertir en acciones para proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible la naturaleza puede contribuir a la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible. Pero necesitamos saber dónde actúan. Aquí es donde entran los datos espaciales, los datos proporcionados por ese conjunto diverso de satélites y sensores que presentamos al inicio de esta sesión. Los datos espaciales pueden ayudarnos a identificar dónde y cómo tomar medidas efectivas que respondan a los problemas clave de nuestro tiempo. Asimismo, pueden desempeñar un papel muy grande en el seguimiento del progreso hacia los objetivos internacionales establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en la naturaleza. Sin embargo, a través del trabajo del PNUD y de ONU Medio Ambiente para ayudar a 140 países a cumplir con sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hemos llegado a reconocer que la capacidad de los responsables en política para acceder y utilizar los datos planetarios es muy variable. Un análisis reciente que realizamos mostró que un número sorprendentemente bajo de países utilizó datos espaciales en sus planes e informes nacionales de biodiversidad. Por un momento, imaginen que soy un legislador promedio de un gobierno mirando el Plan Nacional de Biodiversidad del país para tratar de averiguar dónde debo tomar medidas para conservar la naturaleza. En promedio, encontraré cuatro mapas y uno de estos será de los límites políticos de mi país. Si me dirijo al Informe Nacional Oficial sobre el Estado de la Biodiversidad, este número es en promedio de cinco. Uno de cada tres países no tendrá mapas accionables que puedan decirles dónde implementar nuevas iniciativas de protección o restauración y menos del 4% de los mapas incluidos en estos informes se centraron en los servicios ecosistémicos, esa conexión crítica entre el trabajo sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Entonces, lo que vimos con este análisis fue una brecha entre el potencial de los datos espaciales para ser utilizados como una herramienta clave para guiar una acción efectiva y la capacidad de los gobiernos para usarlas realmente. En los últimos dos años, el PNUD y nuestros socios han trabajado para abordar esta brecha. A continuación, hablaré sobre nuestro trabajo que hace nuestro equipo y nuestros proyectos sobre datos espaciales en particular. Profundizaré en algunos detalles más de nuestro equipo y nuestro trabajo en datos espaciales. Nuestro equipo dentro del PNUD se denomina Programa Global sobre la Naturaleza para el Desarrollo y apoya el desarrollo de acciones en ese nexo entre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Implementamos ocho proyectos clave que abarcan desde el nivel local hasta el nivel global, pero hoy quiero centrarme en nuestro trabajo a través del proyecto de apoyo nacional a la biodiversidad y el UN Biodiversity Lab, los números seis y siete en la pantalla. primero voy a contarles un poco sobre nuestro proyecto de apoyo nacional a la biodiversidad. Este proyecto apoya a los gobiernos en sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, uno de los acuerdos claves de política internacional que presentamos anteriormente. Es posible que haya notado que mencionamos tanto los planes nacionales de biodiversidad como los informes nacionales de biodiversidad. Trabajando en estrecha colaboración con ONU Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, nuestro equipo apoya a casi 140 países para preparar estos documentos clave para tomar medidas y monitorear la naturaleza en su país. El requisito más reciente ha sido el desarrollo del sexto informe nacional sobre el estado de la biodiversidad en cada país que es parte del Convenio sobre Diversidad Biológica. Nuestro trabajo para apoyar este proceso comenzó hace dos años, justo después de haber realizado el estudio que mencionamos sobre el uso de mapas y datos espaciales en estos documentos claves de política. Vimos una oportunidad crítica para crear conciencia sobre el poder de los datos espaciales y para construir la capacidad de los responsables políticos para utilizarlos a través de este nuevo ciclo de presentación de informes. Lo que me lleva al UN Biodiversity Lab. Lanzamos el UN Biodiversity Lab en julio de 2018 en asociación con ONU Medio Ambiente, la Secretaría del Convenio de Sudiversidad Biológica con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF por sus siglas en inglés. También contamos con el apoyo de varios socios técnicos clave incluidos la NASA, el Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Grid Ginebra y MapX. Entonces, ¿qué es el UN Biodiversity Lab? Es una plataforma gratuita y de código abierto que brinda a los responsables de la formulación de políticas en 137 países el acceso a los mejores datos espaciales y herramientas analíticas independientemente de su experiencia en sistemas de información geográfica. Primero, creamos la plataforma para apoyar a los países en su compromiso con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y específicamente en el desarrollo de sus sextos informes nacionales y lanzamos la plataforma con un desafío para los países, duplicar el número de mapas entre el quinto informe nacional y el sexto informe nacional. Para proporcionarles una descripción general de la plataforma, permítanme destacar cinco características claves que tiene el UN Biodiversity Lab. El primero proporciona acceso a más de 100 pueden acceder a estos datos a través del sitio público. En segundo lugar, la plataforma proporciona acceso prioritario y la capacidad de visualizar todos los datos que se crean a través de dos proyectos apoyados por la NASA. Les daré más detalles sobre estos proyectos un poco más adelante en la presentación. Tercero, trabajando con los países en sus sextos informes nacionales al convenio, creamos proyectos nacionales privados que sirven como espacios de trabajo para cada país que apoyamos. Estos proyectos nacionales proporcionan un espacio privado para cargar datos nacionales y visualizarlos en combinación con nuestros conjuntos de datos globales. cuartos, el UM-BioDiversity Lab ofrece la capacidad de realizar análisis básicos sin necesidad de tener experiencia en el manejo de sistemas de información geográfica. Y finalmente, los países pueden usar la plataforma para crear mapas de historias y así comunicar sus éxitos de conservación. ¿Quién usa el UM-BioDiversity Lab? A través de nuestro trabajo para ayudar a los países a preparar su sexto informe nacional al convenio sobre diversidad biológica, tenemos más de 200 usuarios relevantes para el desarrollo de políticas en 60 países activos en la plataforma. El UM-BioDiversity Lab también sirve como el sistema oficial de apoyo a las decisiones para los dos proyectos apoyados por la NASA, es decir, el proyecto Integridad Forestal y el proyecto Vida en la Tierra. Y finalmente, cualquiera puede acceder al UM-BioDiversity Lab y aprovechar los recursos disponibles. Desde el lanzamiento de la plataforma, hemos tenido más de 23 mil visitas al sitio público. A medida que avanzamos, nuestro objetivo es construir sobre nuestro grupo de usuarios relevantes para las políticas y así apoyar a otros actores claves a tomar medidas para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. El UM-BioDiversity Lab es una de las muchas plataformas que brindan datos espaciales a los usuarios. Puede que algunos de ustedes estén familiarizados con plataformas como Resource Watch o Global Forest Watch o World Environmental Situation Room o inclusive Earth Pools o muchas otras que están trabajando en estos temas y así aumentar el acceso a datos espaciales como un bien social valioso. vemos tres áreas clave que nos diferencian de otras plataformas de datos espaciales. Primero, a través de nuestro trabajo con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, nos hemos asegurado de que los datos espaciales se hayan incluido en las decisiones en torno al proceso de presentación de informes, lo que lleva a un amplio métrico para este trabajo. En segundo lugar, la divulgación directa a los países apoyados por el PNUD y ONU Medio Ambiente para desarrollar sus efectos informes nacionales, lo que significa que tenemos una red clave para atraer a los usuarios. Y finalmente, nuestros proyectos nacionales privados brindan espacio para que los países carguen sus datos nacionales y los usen cuando sean mejores que los datos globales. Una y otra vez hemos escuchado que esto es esencial para la acción a nivel nacional. Creemos que trabajar desde este nicho proporciona una forma poderosa de comprender cómo podemos apoyar a los gobiernos y establecer conexiones claves con nuestros grupos de usuarios clave. Ahora, antes de concluir, sería negligente si no mencionara los dos proyectos apoyados por la NASA en los que el PNUD participa. Nuestros dos proyectos de la NASA trabajan para apoyar la traducción de la investigación científica líder en acción para la planificación, monitoreo y presentación de informes de conservación. Estos proyectos reúnen a investigadores de primer nivel de cinco prestigiosas universidades, el PNUD y los gobiernos de ocho países pilotos. El primer proyecto que reunió a este equipo fue el proyecto de integridad forestal que comenzó en el año 2017 y se extiende hasta este año. El año pasado recibimos fondos para un segundo proyecto estrechamente relacionado, el proyecto Vida en la Tierra o Life on Land que arrancó el año pasado en 2019 y termina en el año 2021. Juntos, estos proyectos trabajan para proporcionar datos claves sobre los bosques que puedan apoyar la planificación y la acción en muchos de esos acuerdos claves de política internacional que les comenté anteriormente. En particular, para aquellos de ustedes que están familiarizados, estos datos están diseñados para apoyar la planificación de la conservación y la presentación de informes sobre las metas 5 y 11 de Aichi para la biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. También proporcionan datos claves que pueden respaldar la acción en todas las convenciones que mencionamos anteriormente al monitorear el cambio en la condición del bosque a lo largo del tiempo, identificar los ecosistemas forestales o lo que denominamos lo último de los bosques salvajes y mostrar áreas claves para la conectividad. Juntos, estos datos pueden ayudar a los países a centrar los esfuerzos de restauración y protección en sus diferentes compromisos internacionales. Entonces, déjenme comenzar con el proyecto de integridad forestal. Desde 2017 a 2020, como mencioné, hemos trabajado con ocho países piloto para dar forma y avanzar en este trabajo. Estos países se muestran en verde oscuro en el mapa e incluyen Brasil, Colombia, Costa Rica, la República Democrática del Congo, Ecuador, Indonesia, Perú y Vietnam. En 2019, compartimos datos del proyecto con el PNUD y los gobiernos de otros 21 países que tienen bosques húmedos tropicales. El proyecto de integridad forestal de la NASA tiene tres objetivos claros. El primero es desarrollar datos de alta calidad sobre la condición del bosque, la presión humana, la integridad del bosque y la conectividad del bosque. Segundo, mostrar cómo se pueden aplicar estos datos para apoyar la toma de decisiones de conservación. Y tercero, hacer que estos datos estén disponibles a través del UN Biodiversity Lab como el sistema oficial de apoyo a las decisiones de este proyecto. El proyecto de integridad forestal está produciendo seis conjuntos de datos claves que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. Condición del bosque, huella humana, índice de condición estructural del bosque, índice de integridad forestal, fragmentación forestal y conectividad e impacto de la integridad forestal en especies claves. Nuestro segundo proyecto, Vida en la Tierra o Live on Land de la NASA que comenzó el año pasado, se basa en los datos creados a través del proyecto de integridad forestal. Sin embargo, se centra en solo tres países, Colombia, Ecuador y Perú. Este proyecto tiene cuatro objetivos. El primero es trabajar estrechamente con estos países para determinar cómo esta investigación puede ayudarlos a implementar e informar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 que se centra en la vida en la Tierra. En segundo lugar, con base en los aportes de estos países, el equipo científico llevará a cabo análisis para mostrar cómo el cambio en el uso de la Tierra y el cambio climático afectarán la estructura forestal, los hábitats de vertebrados de especies clave y el riesgo hídrico durante los próximos 80 años. En tercer lugar, trabajaremos con los países para aplicar los resultados para informar la implementación y la presentación de informes en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. También trabajaremos con ellos para ver cómo estos datos pueden respaldar sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Finalmente, compartiremos estos datos a través del UN Biodiversity Lab y trabajaremos con los países para refinar la plataforma lo más posible según sus necesidades. Este proyecto generará esencialmente cinco tipos diferentes de datos, todos los cuales ustedes pueden ver aquí y también todos los cuales son relevantes para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. Me complace dar más detalles sobre estos datos o los datos proyectados en el proyecto Integridad Forestal durante nuestra sesión de preguntas y respuestas si alguno tiene dudas o comentarios. Lo que quería hacer aquí era proporcionar una visión general de estos dos proyectos de la NASA que realmente reúnen todos los elementos que hemos discutido el día de hoy. Estos proyectos comienzan con los datos sin procesar de los satélites y sensores de la NASA, se basan en las mejores mentes científicas para crear capas de datos que apoyan la acción para implementar y monitorear los acuerdos clave de política internacional y son ampliamente accesibles a través del UN Biodiversity Lab y en el PNUD con el fin de trabajar con los países para desarrollar la capacidad de utilizar este tipo de datos y comprender cómo pueden apoyar sus prioridades nacionales. Estos proyectos de la NASA son solo una parte de nuestro trabajo con el UN Biodiversity Lab pero representan nuestro compromiso de conectar la ciencia y la política para apoyar la acción en diferentes contextos nacionales. Entonces para terminar permítanme compartir con ustedes algunos comentarios finales. Como hemos comentado tenemos alrededor de 10 años para evitar los impactos catastróficos del cambio climático también tenemos 10 años para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todos los sectores nuestras normas están cambiando y estamos escuchando cada vez más llamados para un cambio transformado en el PNUD vemos la acción en el nexo entre naturaleza y clima como una forma clave de actuar y a través de nuestro trabajo con el UN Biodiversity Lab esperamos apoyar a los formuladores de política y otras partes interesadas clave para que utilicen los datos espaciales como una herramienta poderosa para catalizar este cambio transformado quiero entonces agradecerles a todo su tiempo y devolverle la palabra a Juan muchas gracias muchísimas gracias Diego por esa excelente presentación y por todos esos datos tan importantes que nos ha podido ofrecer en el día de hoy quisiera agradecerles nuevamente a todos ustedes participantes por estar con nosotros hoy tenemos tiempo para contestar algunas preguntas pero si no contestamos su pregunta en particular por favor no duden en enviarnos un correo electrónico a las direcciones que aparecen en pantalla ya sea a mí Juan Torres Pérez o a mi colega Amber MacCullo si tienen preguntas particulares sobre el programa ARCET les decimos que pueden comunicarse con la doctora Ana Prados quien es la directora del programa ARCET a nivel de NASA y para más información acerca de otras capacitaciones de nuestro programa ARCET pueden visitar la página de ARCET que aparece en pantalla por favor les recordamos que se pueden unir a nosotros la próxima semana para la segunda sesión de esta capacitación donde vamos a explorar la herramienta del UN Biodiversity Lab Mapper y vamos a ver una demostración de cómo trabaja esta herramienta ahora tenemos un tiempito para contestar algunas preguntas según las vayan escribiendo ustedes en el chat al final de la capacitación vamos a colocar un documento que contiene todas las preguntas y las respuestas para su beneficio en la página web de esta capacitación en particular muchísimas gracias a todos y buen día nuevamente muchísimas gracias a Diego por esa presentación y todos esos datos tan importantes que nos ha ofrecido en el día de hoy este Juan Torres nuevamente que le habla y vamos a ir a contestar algunas de las preguntas que ustedes están escribiendo durante la presentación siéntase de nuevo en la libertad de seguir enviando las preguntas al chat y de nuevo si por alguna razón no podemos contestarle todas sus preguntas pues entonces de todas formas las vamos a contestar cuando cuando hagamos disponible el documento de preguntas y respuestas que probablemente va a estar disponible en los próximos días en la página web del curso ahora bien quiero decirles que esto es un webinar una capacitación que ha sido grandísima para nosotros porque como mencioné anteriormente es la primera vez que también la hacemos en francés que ya la hicimos durante el día de hoy y al igual que en inglés y para esta sesión en español nada más para que sepan tenemos más de 600 personas conectadas en esta capacitación en español solamente así que vamos a ir a alguna de las preguntas y respuestas que tenemos que ya hemos copiado en el en el documento de preguntas y respuestas la primera pregunta dice cómo se monitorea el crecimiento urbano con la teledetección pues se pueden usar distintos sensores la mayor dificultad obviamente es la resolución espacial del sensor en particular muchos de los sensores que hoy que tenemos hoy día disponibles que son que tienen datos gratis para a nivel mundial pues tienen una cierta limitación en cuanto a la resolución espacial por ejemplo la ANSA y Sentinel proveen imágenes a resoluciones medianas ¿verdad? de 30 o 10 de 10 a 20 metros respectivamente y quizás y quizás también a veces hay que incorporar datos de sensores que no necesariamente son que están disponibles de forma gratuita si uno quiere hacer un análisis mucho más exhaustivo mucho más preciso en las acerca de crecimiento urbano ahora bien le queremos señalar que hace un tiempito atrás tuvimos una capacitación que precisamente hablaba acerca de ciudades sostenibles y les recomendamos tal cualmente se trabajó con una herramienta que se llama trends.earth y se y se demostró y les recomendamos que puedan visitar esa esa capacitación y verla para donde pueden encontrar muchos más detalles relacionados a ciudades sostenibles en particular y a crecimiento urbano y cómo aplicar la teledetección al monitoreo de este la pregunta número 2 dice se puede consultar en lanza información del 2019 sobre deforestación si la respuesta es si la ventaja de la serie de lanza en particular es que está disponible desde los años 70 así que se pueden muy estudios típicos con lanza incluyen hacer estudiar los cambios en la cobertura de terreno con el tiempo y obviamente incluyendo la deforestación también y los datos de lanza están disponibles a través de toda esta serie de tiempos desde los 70 hasta el presente así que se pueden hacer estudios de cambio digamos a nivel de décadas o algo por el estilo así que sí se puede utilizar en la pregunta número 3 dice con SRTM el shutter radar topography mapper hay imágenes disponibles con resoluciones más detalladas de 30 metros y hay otra pero había otra pregunta que era parecida que era a nivel de que si había mapas modelos de elevación digital para Sudamérica con resolución vertical mayor menor de 30 metros hasta ahora los datos del SRTM solamente están disponibles hasta 30 metros de resolución así que y lo que les recomendamos es que vayan a la página del USGS donde se manejan los datos del SRTM para más información y quizás a veces hay algunos países que independientemente por sus propias agencias han podido hacer modelos de elevación digital más precisos pero ya esos son modelos que se han hecho que han hecho los países directamente con su personal en la pregunta número 4 dice los datos de spot 6 y 7 son gratuitos como se pueden obtener yo entiendo que sí que están disponibles nuevamente le aconsejamos los datos de spot pues son manejados por la agencia espacial europea sea por sus siglas en inglés y les aconsejamos ir a la página de la agencia espacial europea allí puede registrarse y puede pedir acceso a estos datos a los que estén disponibles cuando se deben entregar los sextos informes nacionales por parte de países involucrados diego quizás puedas ampliar un poquito aquí sí por supuesto los sextos informes nacionales los países tenían plazo de entregarlos al 31 de diciembre del año 2018 y al día de hoy alrededor de 150 países ya lo han remitido a la secretaria del convenio sobre universidad biológica ok pues muchísimas gracias la pregunta número 6 también es para ustedes las plataformas preguntan si la plataforma tiene algún API y con qué lenguaje de programación es compatible la plataforma la plataforma es actualmente un e-frame que transmite los mapas que ve desde la plataforma en MAPEX la próxima iteración del sitio se va a hacer en una API para permitir mejores conexiones con los proveedores de datos y otros sitios web relacionados esta plataforma está siendo impulsada por MAPEX está construida sobre R-Chiny y bueno podemos publicar el código fuente a través de un vínculo en el chat muchas gracias de hecho también participantes que recuerden que la semana que viene tenemos la segunda parte de esta capacitación y es particularmente vamos a ver en detalle el uso de la herramienta del UM by Diversity a LabMapper así que por favor entren de nuevo a la capacitación la semana que viene para que vean cómo funciona en detalle bosque salvaje lo mismo que bosque primario sin intervención humana en el contexto entendemos que la respuesta es que sí que son lo mismo pero no sé si algunos si quisiera ampliar algo más Diego no en este contexto estamos conversando básicamente hablamos de bosque primario bosque sin intervención humana ok el proyecto de integridad forestal no incluye los bosques que no sean tropicales no el proyecto solamente se enfoca en bosques tropicales debido a lo que conversábamos durante la presentación que el 90% de la deforestación ocurre en este tipo específico de idioma inicialmente elegimos 8 países con una diversidad geográfica para este proyecto y básicamente vamos a hacer que estos datos estén disponibles para todos los países con este tipo de bioma para decirle a los participantes si no ven su país incluido en este mapa que estamos mostrando simplemente porque no tenemos o no hay una representación particular de este bioma en el proyecto que nos estamos enfocando inicialmente estamos hablando de 8 países que fueron Brasil Colombia Costa Rica la República Democrática del Congo En el año final del proyecto estamos escalando estas actividades para proporcionar datos para otros 21 países que tienen bosques tropicales húmedos incluyendo Angola Bolivia Burundí Cambodia Camerún la República Centroafricana Guinea Ecuatorial Gabón Guyana Kenya Malasia Nigeria Panamá Papua Nueva Guinea Filipinas República del Congo Ruanda Sudán del Sur Surinam Tanzania Uganda Ok En los proyectos desde Colombia ¿Qué entidades están participando en Colombia en particular? En Colombia trabajamos con el Instituto Humboldt con el IDEAM y con el Ministerio del Medio Ambiente adicionalmente con el DANE y la Oficina de País del PNUD Colombia Muy bien Hay otra pregunta que también surgió durante la mañana de hoy en la parte en inglés que es ¿Cómo definen el riesgo hídrico? Bueno esta es una pregunta muy interesante y está relacionada con el proyecto de vida en la tierra que mencionábamos durante la presentación este proyecto está desarrollándose en Colombia Ecuador y Perú y proyecta los cambios a 2040 a 2070 y a 2100 bajo diferentes escenarios para el cambio climático estos escenarios bajo el IPCC y bajo el cambio de uso de la tierra en este caso el tema de huella humana que utilizaron dos expertos con los que trabajamos Oscar Benter y el doctor James Watson que utilizaron como proxy para el cambio de uso de la tierra este proyecto va a evaluar los impactos de estos impulsores en diferentes escenarios sobre la estructura y composición del ecosistema sobre hábitats para especies de vertebrados claves y sobre riesgo hídrico entonces básicamente sobre temas de riesgo hídrico la presión humana el clima la topografía la cobertura vegetal la estructura de la vegetación todas estas variables afectan la calidad y la cantidad del agua por ejemplo los bosques son muy importantes para el ciclo hidrológico porque tienen influencia sobre la lluvia sobre los patrones de escorrentía y sobre la depuración tanto la cobertura forestal como la estructura forestal contribuyen de manera clave a estos elementos que tienen que ver con el ciclo hidrológico los cambios en el uso de la tierra tanto entonces afectan tanto la calidad como la calidad del agua y por eso es tan importante incluir eso sabemos que esta relación existe pero predecir los cambios o los impactos del cambio de uso del suelo en los recursos hídricos es complejo este estudio va a utilizar un análisis espacial más simple para comprender dónde el cambio en el uso de la tierra puede presentar mayores riesgos para los recursos hídricos en los tres países que mencionábamos Colombia Ecuador y Perú según los criterios establecidos en los acuerdos internacionales por ejemplo la propuesta de Tarapoto las leyes forestales nacionales y los estudios sobre la prestación de servicios ecosistémicos nuestro equipo científico se va a centrar en tres criterios espaciales para evaluar las áreas donde el cambio en el uso de la tierra puede representar un mayor riesgo para los recursos hídricos estos tres criterios incluyen cambio de tierra cerca o cerca digamos al borde como un indicador de riesgo para las cabeceras o para las cuencas para los nacimientos de las cuencas el segundo tiene que ver con el cambio de uso de la tierra en pendientes pronunciadas y el tercero el cambio de uso de la tierra cerca a cursos de agua muy bien hay una pregunta relacionada porque que acabas de mencionar en un momento los países de Colombia Ecuador y Perú ¿por qué no se seleccionaron esos tres países en el segundo programa? bueno básicamente el objetivo del proyecto de vida en la tierra es trabajar en profundidad con estos países para identificar actores relevantes o partes interesadas clave dentro de diferentes ministerios identificar datos nacionales claves que puedan guiar el análisis y trabajar más profundamente en recibir aportes sobre los métodos y productos de los datos digamos esa es la razón principal por la cual nos enfocamos en estos países que tienen tanto ecosistemas similares y con quien tenemos una relación de largo encante a través del proyecto que hicimos sobre integridad por estar de la NASA este enfoque solamente en estos tres países nos va a permitir a nosotros profundizar mucho más en trabajar con estas partes y dejamos después poderlo escalar a otros países que compartan características similares claro muy bien los proyectos que mencionaste en la presentación que están subvencionados por la NASA incluyen como objetivo desarrollar herramientas para analizar calidad y cantidad de agua también esto sí bueno esto más o menos lo contesté en la anterior pregunta sobre qué consideramos sobre riesgo hídrico pero este proyecto sobre bosques tropicales no está específicamente o no se centra necesariamente en el agua sino más en temas de por ejemplo de cobertura del docelo o de la integridad del bosque sin embargo el proyecto de vida en la tierra funciona en un escenario que analiza cómo el cambio climático y el cambio en el uso de la tierra van a afectar a los tres países acuérdense que tenemos tres escenarios uno para 2040 uno para 2070 y otro para 2100 en este proyecto el tema de el tema hídrico especialmente el tema de cantidad es una dimensión importante y recuerden que constituye una variable importante para el objetivo de desarrollo sostenible número 15 perdón sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 15 hay una pregunta acerca de ecuador que ya creo que lo mencionaste anteriormente también como uno de los países principales pero están interesados en cuanto a hasta dónde se ha avanzado y si ya se tiene algo del producto y quién lo está manejando en el país bueno digamos tenemos el mismo nivel de implementación que los otros dos países en este momento trabajamos con varias instituciones dentro de ecuador que incluye por supuesto la oficina del país de PNUD el ministerio del medio ambiente y el INEC el instituto nacional de estadísticas y censos de ecuador muy bien hay una pregunta que pienso que es una muy buena pregunta ¿cómo profesionales en nuestros países en particular en latinoamérica pueden involucrarse en esos proyectos? bueno yo creo que la mejor manera de involucrarse en estos proyectos es que estos dos estos datos producidos por ambos proyectos sean utilizados extensivamente tanto en el análisis de datos como en el desarrollo de política pública aquí pues mi recomendación es que se pongan en contacto con la coordinadora del UM Biodiversity Lab Annie Birnick podemos compartir su correo electrónico en el chat o veamos cuando mandemos la información annie.birnick arroba undp.org voy a ponerlo en el chat ahora y bueno lo más importante aquí es que podamos hacer esas conexiones entre las partes interesadas involucradas dentro de cada dos países y que se inicie o se fomenten conversaciones a nivel nacional veamos lo más importante acá es que se pueda optimizar y profundizar el uso de datos espaciales para la toma de decisiones informadas sobre conservación de la biodiversidad claro claro que sí la pregunta la pregunta siguiente es básicamente la misma que cómo se pueden involucrar así que voy a obviar esa porque ya la acabas de contestar hay una acerca de ambientes marinos de si hay algunos avances del UM Biodiversity Lab en ecosistemas sumergidos como arrecifes de coral a mí me interesa esta en particular también porque yo soy biólogo de arrecifes de coral así que adelante tenemos algunos datos sobre áreas costeras y sobre biodiversidad marina esto es realmente muy importante para nosotros y la idea o digamos más bien aquí la invitación es que vamos a analizar estos datos y sobre todo esta capa de datos la próxima semana durante la capacitación o durante la sesión número 2 sobre las características del UM Biodiversity Lab entonces esta se las guardo para la próxima semana muy bien muy bien por eso le vuelvo a recordar a nuestros participantes que es bien importante que también participen durante la semana que viene porque van a ver realmente cómo es que trabaja la herramienta y cómo se puede aplicar no solamente para ambientes terrestres como bosques y otros sino también para algunos ambientes marinos como acaba de mencionar Diego bien se pueden observar imágenes actuales de Landsat o de Sentinel en el UM Biodiversity Lab no el UM Biodiversity Lab incluye capas derivadas que se han producido utilizando datos sin procesar de Landsat de Sentinel y otros satélites y sensores pero vamos a revisar algunos de los datos claves disponibles en el UM Biodiversity Lab la próxima semana o sea no se pueden perder la sesión de la próxima semana claro que sí una acerca de los proyectos de integridad forestal y la vida en la tierra Live on Earth se encuentra en español también para hacer consultados o solamente están en inglés y cómo se realiza el procesamiento de los datos bueno la información o para acceder a la información que tenemos sobre ambos proyectos información básica la pueden consultar a través del foro en BISAP NB larga SAP bueno también puedo publicarles la dirección el link directo a esta información básica si dijéramos necesitan información más detallada sobre estos productos o datos pues les invito a que nos escriban o les escriban a Ani o me escriban a mí con mucho gusto podemos nosotros remitirles la información ok muy bien pregunta acerca de cuál es la etapa de desarrollo que se encuentra el proyecto de vida en la tierra el proyecto empezó el año pasado pero si puedes ampliar un poquito al respecto si por supuesto el proyecto pues comenzó el año pasado como bien lo indica Juan estamos en el proceso de conectarnos con las instituciones clave dentro de cada país y pues identificando los datos clave que se van a utilizar y que están disponibles a nivel nacional y finalizando los métodos que vamos a usar para producir los datos de este proyecto hemos seleccionado un estudiante estudiantes de posgrado para Colombia Ecuador y Perú que van a recibir fondos para completar su doctorado y que van a estar trabajando precisamente para generar estos datos la idea es que el próximo año vamos a empezar a ver los resultados preliminares de este proyecto tremendo muy bien me complace escuchar que han seleccionado estudiantes para que trabajen con ustedes también en los tres países dice una pregunta acerca de si los datos pueden usarse a nivel subnacional perdón me repites la pregunta si la pregunta dice es acerca de que si los datos que están disponibles en la herramienta de ustedes pueden utilizarse a nivel subnacional o sea dentro de bueno nuevamente los invito para la sección número 2 pero la respuesta corta es si los datos nacionales pueden ser subidos o utilizados a la plataforma del UN Biodiversity Lab y pueden entonces alternarse tanto datos producidos a nivel nacional como los datos globales que están disponibles en el momento perfecto hay una pregunta aquí que habla acerca de si el UN Biodiversity Lab permite la descarga de datos procesados y de datos crudos de raw data si efectivamente las personas pueden descargar los datos ok a ver hay una pregunta acerca de la pregunta número que tengo número 24 aquí la función de las universidades frente al UN Biodiversity Lab cuál es la función de las universidades miren las universidades son súper importantes porque en algunas partes del mundo producen y tienen datos espaciales muy detallados y precisos que pueden usarse para para apoyar la planificación de la biodiversidad en un país determinado por ahora estamos trabajando principalmente con digamos con los gobiernos y con las oficinas de país del Perú pero la idea es invitar a todas las partes interesadas nacionales y que son relevantes a unirse a este esfuerzo y conectarse con el administrador de cada uno de los proyectos nacionales por país a través del UN Biodiversity Lab nuevamente los invito a que se conecten conmigo con Ani o conmigo haciéndonos saber en qué país están ustedes basados y cómo pueden contribuir usar estos datos espaciales y pues nuestro equipo puede garantizar que los vamos a conectar por supuesto con las personas adecuadas ok muy bien dice que si es posible acceder los datos del UN Biodiversity Lab con fines de investigación entiendo que sí que la próxima semana van a hablar precisamente acerca de registro y de cómo accesar los datos para fin definitivamente definitivamente sí es posible pero claro lo vamos a estar conversando y explorando un poco más en la sesión número 2 ok aquí hay una pregunta que es más para Arseth así que yo la puedo contestar dice que solo mencionaron sensores ópticos también se apoyan sensores por radar bueno en esta capacitación en particular nosotros estamos cubriendo solamente datos de sensores ópticos por eso mencionamos Landsat Modis Sentinel y otros y otros sensores pero estén atentos porque durante el mes de mayo vamos a tener una capacitación particular relacionada a el uso de radar de apertura sintética para monitoreo forestal así que manténgase en contacto con el programa Arseth nuevamente para que una vez salga los datos de promoción puedan registrarse en esta capacitación de SAR de radar de apertura sintética y entonces durante el mes de mayo pueden participar en esa capacitación bien tenemos una aquí acerca de cuáles son las políticas que han sido impactadas por algunos países que utilizan el UN Bariot Diversity Lab esa es una excelente pregunta y es muy importante digamos parte de los objetivos de este proyecto es eso vamos a dedicar la sesión 3 a mostrar cómo los datos espaciales empiezan a influir en temas de política esa sesión será el 7 de abril y nos vamos a centrar en el uso diferente de los datos espaciales por parte de los países y les vamos a mostrar cómo el uso de estos datos apoyaron el diseño la implementación o monitoreo de políticas públicas nacionales solo por darles un ejemplo Haití ha podido aumentar drásticamente el número de áreas protegidas en el país para esta sesión vamos a tener ejemplos de Costa Rica y Colombia así que desde ya invitarlos también para que se programen para la sesión del 7 de abril ok muy bien perfecto a ver dice hay una acerca de cuál es la resolución espacial de los datos de los datos que están en el 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 muchas de las capas de datos se derivan de datos de lanzas por lo que tienen una resolución de 30 metros algunos otros datos como los de huella humana por ejemplo que fueron generados por el proyecto de integridad forestal de la NASA tienen una resolución de un kilómetro la resolución depende de los datos de entrada utilizadas para crear la capa de datos por lo que a menudo depende de los satélites o de los sensores que presentó Juan al comienzo de esta sesión claro claro que sí siempre va a depender del sensor que se esté utilizando para hacer distintos análisis bien hay una relacionada a la metodología usada para los datos que se presentan que presentan la plataforma serán públicas para su aplicación en otras escalas dice y también ok teníamos esta duda si era adelante para el proyecto de integridad forestal de la NASA estamos en proceso de publicar el paper sobre todos los productos de datos nuevamente les invito a que se pongan en contacto con Annie Birnick para obtener una lista de las publicaciones que ya se han relacionado con ese tema y bueno también vamos a publicar todos los datos y métodos producidos bajo el proyecto de vida de la tierra pero esto acuérdense que se acaban en el año 2021 y entonces para ese año tendremos también publicar información sobre este proyecto ok vamos seguimos copiando preguntas aquí pero nuevamente como les mencioné anteriormente aunque no le contestemos su pregunta particular así las vamos a contestarlas en el documento ahora por limitaciones de tiempo vamos a contestar esta última pregunta y entonces después procederemos durante estos días a contestar el resto de las preguntas que tenemos en el documento de nuevo muchísimas gracias porque son muchas preguntas muy interesantes algunas son bien similares entre los distintos participantes así que es muy importante contestarla y Diego por último pregunta si van a estar disponibles proyecciones al futuro de uso de suelo o cambios en los niveles de río o cambios en el nivel del mar bueno bueno por ahora el un bio diversity lab fue diseñado específicamente para ayudar a los países a generar los textos informes nacionales esto con un apoyo muy generoso del GER para el futuro la idea es apoyar a los países tanto como sea posible con base en el marco de biodiversidad global posterior a 2020 por lo tanto esperamos ver la recomendación que se generen en la COP15 a finales de este año desde agosto 2019 vemos que los países están discutiendo este nuevo marco global y el nuevo conjunto de objetivos y creemos que se va a estar centrando mucho la discusión en el uso y el acceso a datos espaciales por tanto seguimos apoyando los países especialmente para monitorear y rastrear los efectos del cambio climático pero bueno tendremos todavía que definir el formato exacto para este apoyo muy bien bueno sin nada más que decir de nuevo muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a todos los participantes de nuevo tuvimos más de 600 participantes en la sección en español así que probablemente un record dentro de ALCET y también quisiera lo voy a decir en inglés quisiera agradecer a Annie and all the other participantes mario and christina all the others that help us during this first session of the un biodiversity lab so thank you very much and hope to have you guys next week also so muchísimas gracias a todos esperamos tenerlos durante la semana que viene recuerden nuevamente la semana que viene vamos a hablar en particular acerca de la herramienta y de cómo utilizar cómo tener acceso a la herramienta cómo utilizar la herramienta así que muy importante había una pregunta relacionada que quisiera contestar antes de irnos era que la vi en el chat relacionada a cuándo iba a estar disponible la tarea la tarea está disponible va a estar disponible el último día después de la última capacitación que es el 7 de abril luego que se termine esa capacitación la tarea va a estar disponible en la página web de la capacitación y recuerden que para obtener el certificado tienen que someter la tarea por formato de google forms tienen hasta dos semanas después de que se termina la capacitación o sea tienen hasta el 21 de abril para someter la tarea para obtener la certificación de nuevo muchísimas gracias diego muchísimas gracias a todos los que participaron y que tengan muy bien día